No, elegiste además a un… es que no sé ni siquiera si más lo ocupo o qué, pero digamos, los migrantes, los migrantes que pasan por aquí, pues no vamos a ponernos a editorializar sobre tu novela, pero pues sí se permea, digamos, lo que es, es decir, que son la marginalidad dentro de un país de marginados. Y voy a ir más lejos y casi voy a sonar políticamente correcto, pero cuando son esos migrantes… Sí, políticamente correcto, ¿no? Pero cuando esos migrantes son mujeres o niños, y eso también se deja ver en el libro, dices, ay, pinche milagro, no me dejes ver esto, ¿no? Es decir, es otra vez marginales, digamos, dentro de la marginación, ¿no? Ahora, yo iba para otro lado, fíjate que me quedé pensando para mover esto hacia los terrenos un poco mamonzones, tal vez, tal vez, de la literatura, que no sé si elegiste, pero al final sí elegiste, una especie de estrategia antigringa, en el sentido de la tradición literaria gringa. O sea, dije, a ver, ¿qué hace Emiliano, no? O sea, cuando yo dije, a ver, ¿de qué va la novela? Dije, bueno, vamos a ver qué hace, porque esto está fuerte, ¿no? Me parece que la tentación era incurrir, digamos, en esa tradición de lo que se llama, y espero que esto no suene como peyorativo, no lo es para nada, la gran novela norteamericana. Es decir, esas grandes novelas mosaico, que también le salen a los gringos, en muchos casos, tal vez a veces a los ingleses también, y que en efecto logran ser como grandes retratos de un mundo, es decir, contener mundos completos. Lo que pasa es que le sale bien a los gringos y a pocos más, es decir, no, no… Y a pocos gringos, claro, no, claro, y a pocos gringos, ¿no? Y yo dije, hijo, aquí el riesgo es que te puede salir como mala novela de Carlos Fuentes, es decir, que sí es un… no digo que todas las novelas de Carlos Fuentes sean malas, pero hay malas novelas de… Sí, hay malas novelas de Carlos Fuentes, que son malas grandes novelas norteamericanas a la mexicana. Y creo que fue muy inteligente, de tu parte, o muy intuitivo, no sé, ya me lo dirás tú, elegir esta especie de camino intimista, digamos, o sea, sortear ese riesgo. Pero dinos qué hiciste. Bueno, sí, comparto sobre todo lo de Carlos Fuentes, es tactuadísimo. No, yo creo que, o sea, a mí me encantaría ser capaz de escribir Ragtime, por ejemplo, ¿no? Que creo que es como la novela ejemplar de ese tipo de novela americana, ¿no? Creo que es repetitivo y voy a volver a lo mismo, necesitaba justo eso para alejarme también de aquello de lo que estaba escribiendo, que era demasiado cercano. Pero creo que más que en la intimidad, que es cierto que es muy intimista con todos los personajes, lo que me aleja de eso, y que sí fue una decisión puramente intuitiva, pero absolutamente voluntaria, es el hecho de que la novela en sí es un clímax, nada más. Son veintitantas horas y renuncio a contar el antes y el después para alejarme de las historias personales. Y así me alejo también, digamos, como del mosaico, del gran friso de la novela norteamericana. Es una novela que es, las 300 y cacho páginas son un clímax, el clímax de la vida de todos estos personajes que se encuentran en ese momento y que conviven veintitantas horas. Es en ese sentido también cansada. Es una novela de lectura, digamos, exigente también, dura. Por eso, porque mantiene o trata de mantener un ritmo de clímax alargado, de clímax que no termina nunca, ¿no? No hay un clímax interno. El clímax no tiene clímax. Pero en ese sentido la novela es muy intensa y ese tipo de estrategias de la gran novela americana que, bueno, al final cuentas es Moby Dick, la novela absoluta, la novela del gran friso, tiene como centro las pausas, las grandes, digamos, como estepas de no sucede nada y aún así estás atrapado aquí. Esta novela no podía tener eso por el hecho de que es un clímax. Entonces, otra de las cosas que sí tomo como decisión, también intuitiva. Ahora, como decisión razonada, solo tomo la de que no se parezca en nada a Carlos Fuentes. Ni siquiera a las buenas a Carlos Fuentes, la verdad. Bueno, no te lo he preguntado ni siquiera ni por correo ni persona, pero te divertiste mucho construyendo el romance entre esta mujer que usa pantalones de cuero, como el cuero que envuelve a una bolsa de boxeo y el narco. Te divertiste creándose esa historia de amor y, sobre todo, o paralelamente, ¿tienes algún referente cercano que nos puedes confundir? Sí, sí, es, o sea, la mujer, o sea, Estela con esos pantalones es un recuerdo directo de mi abuela. O sea, y esa es una realidad. Esos pantalones de cuero, así, son mi abuela paterna, que llevo muy, que llevo, ese por un lado, y la verdad es que no, no, no sé si, no sé si, y no quiero que parezca el típico autor atormentado, porque tampoco me considero, pero no, me cuesta mucho divertirme mientras escribo, incluso en esa parte de la historia de amor entre ellos, no me logro divertir, y quizá no por la historia, no por lo que está sucediendo, sino por el lenguaje, porque estoy tan tenso y tan preocupado por los ritmos del lenguaje, por la construcción gramatical de cada oración o sentencia o párrafo, que me cuesta mucho relajarme y divertirme, no digo que no lo goce, pero divertirme como tal, o sea, esta historia que contaba, que a mí me parece increíble, porque si uno lea a Joyce, no pensaría que se divertía, y cuando uno lea a la esposa contando que el Finnegan se lo escribió todo entero, entre la una y las seis de la mañana, y que a ella la despertaban las carcajadas desde lejos, o sea, me parece envidiable, envidiable, pero yo nunca me he reído mientras estoy trabajando, eso es una realidad. Cuando escribías con faltas de ortografía, los SMS que se mandaban… No, me preocupaba si la falta de ortografía estaba bien así o no, o sea… Lo pensé, lo pensé, exacto. Sí, entonces, y creo que eso es una parte absolutamente criticable de esta novela y de todas las demás que he escrito, o sea, yo creo que hay una parte que tendría que haber cierto relajamiento que no he alcanzado todavía y quizá pasarla un poco mejor o divertirme un poco en ciertas situaciones. Quizá en esta sí hubo, no con la historia de Estela y Epitafio, pero con la historia de los dos extranjeros que llegan de pronto, que tienen una relación ahí como una pulsión homosexual bastante particular, que entre ellos se hacen bromas muy particulares también, ahí sí creo que me reí, pues algún par de veces quizá, no sé, o sea, sí, sí. Aunque después evidentemente estaba convencido de que eso que me había hecho reír era absolutamente imbécil, ¿no? Es que además es la otra cosa que me pasa, que me da mucha inseguridad el humor en la literatura. Son pocos los libros de gran humor, que yo reconozco el humor, que me parecen geniales, pero no me hacen, no consigo, y me río todo el tiempo después en la vida cotidiana, pero con la literatura no me logro soltar las carcajadas, me la paso bien, me gusta en esos libros, pero no alcanzo la hilaridad, así que… y creo que eso también tiene que ver con que después eso no lo puedas exportar a la literatura, ¿no? Y Barbangoite sí, ¿no? Pero no a la ficción, por ejemplo, las crónicas, pero a la ficción no acaban de hacerme… no sé, siempre me parece como impuro el humor en la ficción, es una tontería y muy personal, pero eso me sucede tal cual. Fíjate que yo, que siempre me río con Ibargangoite, en los relámpagos de agosto a carcajadas, confieso, pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, que los pasos de López no me hace gracia, mano, no me hace gracia, todo el mundo se me queda viendo así como, ¿por qué? No me hace reír los pasos de López. Emiliano, ¿quieres leer un poquito? No, no quiere, no quiere, ya había… ¿Te vas a poner muy nervioso? Bueno, a ver… Un poquito, hombre, lénos un poquito. Mejor lénos uno de tus correos. Un poquito, un poquito. No, para lo que he dicho, mejor leo, ¿no? No, no, claro. Mientras escoges… Hay una parte absolutamente entrañable y que me parece increíblemente poderosa, que es la manera en la que Emiliano aborda las historias de los adolescentes que tienen vidas de adultos. Hace mucho, mucho tiempo que no leía una novela de este tipo, que lograba retratar la realidad desde las voces de estos niños, porque son unos niños, unos niños haciendo de adultos, y de adultos incompletos, a lo mejor tan incompletos como los adultos más grandes que ellos, no, pero… ¿Ya? ¿Ya decidiste que iba a salir? Bueno, pues aquí… Lo que sea, lo que… Bueno… Híjole, ya me están poniendo aquí de la tirana. Bueno, es una de mis especialidades, este… Ya, sí, ya, ya. Es el juego de cintura. Mira, acabo de encontrar a una rata. ¡Qué barbaridad! Andrés, ahí está el editor. Arriba a mi izquierda, como decía el doctor Icú, está Andrés. Es culpa mía, pero también tuya. Le dijo la esposa al marido. Sí, ¿no? Así que no voy a leer la parte de la rata, porque además la voy a leer, seguro, si lo intento. No, yo creo que a lo mejor el intermedio, que tiene más sentido, porque la novela no es cualquier cosa, ¿no? O sea, este es el segundo… La novela tiene tres libros divididos por dos intermedios. Este… No, está bien. Este es el segundo intermedio. Se llama Volverán la luz y el fuego. Uno. Los cuartos traseros del vehículo que acaba de dejar en el infierno otros dos cuerpos doblan sobre el fondo de la noche y sus destellos se extravían en la distancia. Solo entonces los trillizos que aún habitan este sitio se dan vuelta y agarrando a Merolico de los brazos echan otra vez a andar hacia su reino. Siempre tienen que hablar antes, le dicen canecido al viejo que no sabe cómo puede aún estar vivo. Haber llamado y haber dicho cuántos traen y cuánto pagan, suma teñido viendo un breve instante a Merolico y soltándolo del brazo ordena, ayúdame a cerrar a esta reja. Por eso entraron sin problema los que acaban de marcharse, explica encanecido, contemplando cómo su trillizo y Merolico arrastran las dos puertas. Porque hablaron hace rato, ellos nos llaman siempre en la mañana, completa teñido tirando de la barra que clausura las dos puertas. Solo puedes permitir que entren aquí los que han llamado. Y el candado consulta a Merolico agarrando a teñido y cuando está este ya dándose vuelta y girando la cabeza hacia ambos, interroga. ¿Qué tal que ellos sí regresan? El candado yo siempre lo pongo, hace ver encanecido haciendo a un lado a su hermano y al más viejo de entre todos los sin nombre. Ya te dije que no creo que ellos regresen, suelta teñido dándose la vuelta nuevamente y arrastrando a Merolico, por lo menos ya no en varios días. Y si vuelven ya no tienes que temerles, añade encanecido cerrando el candado y dándose él también la media vuelta. Esos cabrones no van ya a hacerte nada. ¿Qué no ves que te compramos? ¿Qué eres nuestro y ya no pueden decir nada? Esta es tu nueva casa, hace ver encanecido señalando con el brazo el entorno donde crepite el fuego de los tambos y el humo baile entre los autos desguansados. Aquí estás por fin a salvo, promete teñido y a su lado estallan enfatizando sus palabras, dos fugaces resplandores. Pero volvamos a lo nuestro, olvídate ya de ellos y volvamos a esa parte. Acusa encanecido apuntando ahora su brazo hacia el lugar donde los cuerpos destrozados en la sierra yacen todavía apilados. Hay que ir a ver si ya entendiste, si entendiste lo que harás en este sitio. La lumbre que emerge de los tambos ahuyenta las sombras de la noche y marca el camino de los hombres que ahora mismo atraviesan el infierno sin volver a dirigirse la palabra. En silencio, los trillizos que aquí quedan saborean la felicidad que les otorga tener de golpe un ayudante, alguien que haga lo que hacían ante su hermano. Por su parte, Merolico abraza la fortuna y piensa que no puede fallarle a estos dos hombres que hace apenas unas horas los salvaron. Junto a los viejos que al avanzar violan las pétreas y sumaredas de los tambos, también cruzan el espacio cada uno de los perros que aquí quedan y que no se les separan a sus amos casi nunca. El resto de las bestias se marcharon a la sierra con el trillizo que allá vive. En las alturas, donde el humo que emerge se confunde con la noche, una parvada de cigüeñas migra hacia otro mundo. A pocos metros del lugar al que dirigen su camino, donde la pila de cadáveres desechos se desangra y donde el humo tibio, serpenteante y ceniciento de los tambos se convierte en denso, ardiente e irrespirable. Los dos trillizos que fundaron el infierno y que están cada día más viejos se cubren el rostro con las manos y, bajo sus palmas aconchadas, ponen otra vez a hablar sus lenguas. Ya, yo creo que ya. Pues, salvo su mejor opinión, vámonos a chupar, ¿no? ¿O qué? Vamos a brindar por Emiliano, por el libro, por ustedes que vinieron. Bueno, pues sí, no, pues muchísimas gracias a todos, de verdad, muchas gracias por venir, por acompañarnos, muchas gracias a Lidia, muchas gracias a Julio. Al contrario, muchas gracias. Otra vez, muchas gracias a Andrés, a Fernanda, a Random, a todos los que han estado cerca de este proceso que ha sido este libro y a todos los que vinieron hoy, muchas gracias, espero que a los que compren, una vez Álvaro Enrique dijo una presentación, una frase que me encanta, que es que los que vieron una presentación y no compran el libro se llevan 30 años de mala suerte encima y, de verdad, espero que los que lo compren y lo lean encuentren algo mejor que yo hablando aquí en este escenario sobre el libro. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Gracias.